Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy llamando porque muero por saber cómo estás No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual, nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16, todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó Porque se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Oh 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 oh... Oh 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 oh... Gracias por ver el video